Fútbol Connect Pueden manejar Fútbol Connect. Ustedes entran, se registran, crean un perfil Y ahí pueden colocar sus videos, pueden colocar sus fotos Pueden conectarse con gente en el mundo Pero para ello ustedes tienen que ponerle cierto empeño Ustedes saben, si ustedes son talentosos Y quieren ser mejor que el otro talentoso de su lado Tienen que trabajar más. Música 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 Música